Con las manos en el aire 13, 3, 2, 1, tiempo Hoy llega el instrumental, yo soy un rapper de primera Tengo un nivel personal y te vas para afuera Eres tan animal, no tienes rimas certeras Ya te maté en la final, ahora te voto en la primera Como te lo explico, en la base vino tinto Porque en la base como te lo explico, yo me estingo Una, soy un animal pues en primera Ya hoy día yo te gano, pero me distingo Calla, 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 por eso que ya se trata Bien como te cambian mano, tú eres una rata Tú no eres el faraón, no sabes a qué se trata Tú eres una mujer de baño de leche entre patras Ah, yo soy niño rata Yo soy el maestro splitter, lo que no daña te mata Así que tú calla, te oyes rata Hoy día me como este insecto y digo Hakuna Matata Hakuna Matata, este es el Bumba Tú no eres Timón, me acostumbro con el Bumba Soy muy diferente, yo soy diferente Como te lo explico, te explico con 4 y 7 Ya hoy te gano, son el sábado, aquí lo tengo párrafo Te salgo de este bárrafo, por eso sin escándalo Yo tengo más que un párrafo, yo te cierro los párpados Tú no eres de eso, solo el gata que es de Papa Jones ¡Ey! Se acuesta con el Bumba Tiene el tamaño del Timón, pero la pasa de Pumba Y este huevo se va de Rumba No supera el minibet y con los novatos se junta Espera que hoy día te corrijo Para ver la base, pues hoy día te corrijo Yo si soy paisón, pues hoy día corrijo Ya que no lo empecé, nace mi nuevo hijo Primero encaja la base que pasa de baboso Por eso me dejaron y te robo a tu pozo Tú no eres Timón y Pumba, esto baboso Porque me la come entera y dicen sabroso y bizcoso ¡Tiempo! Segundo round, inicia esquiva Continúa en sí, termina Ramset ¡Jaku! ¡Jau, jau, jau, jau! ¡Jau, jau! Mano, guárdame el video ¡Jau, jau, jau, jau! ¡Jau, jau, jau, jau! ¡Y lo damos! ¡Jau, jau, jau, jau! ¡Jau! ¡Jau, jau, jau! ¡Jau, jau, jau! Con la manos en el aire Con la manos en el aire ¡Ey! Con la manos en el aire ¡Ey! Con la manos en el aire ¡Ey! Sale aquí el salón ¡3, 2, 1, skaté! ¡Skere! Este morbo, le tiro morbo, niño Yo vengo con domino Es el rap de la calle contra el rap de condominio y solamente por la dura sólo usa con domino ¿Eh? ¿Cuanto os pino? No me está a ver si no carabas con esa puta con un auto el sino Várense, levántate, vuelta, vuelta, a la derecha a la vacuna la puta cae es el destino ¡Ey! ¡Pase, vamos! ¡Eres rico, estoy atento! Eres una calavera bueno ya te dejé pues muerto Ellas de la boca porque ya no me limito Mira como yo compito ¿Sabes que no soy decir que soy del t*****? ¿Capa de comigo? ¿Pero sabe que no te lo bren? ¿Tienes que no, yo me voy por al infinito? Pero te derrito, cállate, oye Chespirito Que este villano nunca tumba el favorito Que no puede hacer nada Que para todo mundo en el futuro de atrás Solo que te doblego, solamente que no muevo Cuando vengo en el detrás Que me hablan del infinito Este no me habla de atrás Viene que hagan la melodía Infinito y para el más allá Como te les digo Con la base fue cantar A explicarle que en la base lo hago con corazón Con el Chespirito Porque no eres pues campeón Como se llama su campeonato Bueno, se me chispoteó Bueno, se me chupoteó mejor mente Que sabe que tú solo eres un juguete Dice que me ganas de pedir un billete Hoy día tú te vas a parar de retrete Al infinito y más allá no le competes Porque su novia dice Solo eres un juguete Aquí no lo digo, dejen de ti Que no solo yo te quedo hermano, revalo Si vengo por la mano, vengo de free Soy un juguete Claro que sí, en fin Y tú la embalazaste Juega bonito, sí ¡Sí! Una cosa te lo digo Maldita perroja Eres un retrete Lo que te tragan No lo sacas por la boca ¡Última! Saca por la boca Pero sí tengo ley Van arriba de toda la gente Que esa viejo Y quita yo el mismo como play Yo tengo un hijo Y tú no pinche gay Porque tu fraca tiene 20 Y tú cumplí a 16 ¡Epo! Chévere con X, vuelta 18 Chévere con ahí ¡Ok! Ok, señores del jurado Su decisión unánime Para saber quién es el que pasa En la siguiente ronda En 3 2 1 ¡Pasa Ramsey! ¡Fuerte la paloma!